Como todos los domingos se desarrolló el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas de Chincha contando con la participación de los regidores provinciales Oscar Belic y Sonia Yaucán las integrantes de la Federación de Mujeres de Chincha la representante del Centro de Emergencia Mujer Estero Vilcapuma Montes como también los representantes de la Policía Nacional Perú y Ejército Peruano también se hicieron presentes en esta ceremonia cívica las instituciones educativas como Nuestra Señora de Guadalupe, Santa Rosa, la Institución Educativa 22-528 Tupac Amaru y la Delegación del Instituto Superior de Educación Público San Francisco de Asís En esta oportunidad se recordó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Es así que el regidor Oscar Belic estuvo a cargo de la palabra alusiva a esta fecha Los regidores, la señora superfecta de nuestra provincia representada por la superfecta de Tambo de Mora la regidora Sonia Ucán Ciudad, el regidor Oscar Belic, el técnico del ejército peruano de nuestra provincia de Chincha San Francisco de Asís, el personal docente de la institución educativa privada Talentos De igual manera la institución educativa Señora de Guadalupe, Talentos De igual manera la institución educativa 22-528 Tupac Amaru y el Instituto San Francisco de Asís Aplausos para nuestro pabellón nacional y la bandera de Chincha San Francisco de Asís De que este día no debe pasar de largo ni siquiera en indiferencia Por el amor a la mujer y el respeto a ella Como nosotros nacemos de una madre y si nos han criado bien en el hogar Sabemos cómo debemos de cuidar a nuestros hijos, a nuestras esposas, cómo amarla Y cómo quedan en la sociedad a todas las mujeres Nuestro aprecio en nombre de toda la municipalidad Y sobre todo que sigan ustedes en ese empeño en estos días En todo lo que han venido organizando Mi aplauso y nuestro verdadero sentir de ese amor hacia ustedes Y también manifestarles y decirles de que los maestros empiecen un poquito A dar más, más en los colegios y en las escuelas de padre Para que no haya esa diferencia entre el padre y los hijos Que a veces lo dejan solos a los niños, a las niñas Y la Policía Nacional está haciendo su trabajo Yo agradezco y felicito porque hace muchos años, en el año 2006 Implementé la Policía de la Mujer Ahora funciona la OPC que también interviene con todo lo que es de la familia Y trabajan con psicólogos dentro de las denuncias, los jueces y fiscales Y esto muy poco lo conocen Entonces sí se hace la labor Sí se quiere a la mujer Sí se le respeta Escuchaba de la igualdad de género Miren ustedes, en la municipalidad hay más mujeres que hombres En muchas empresas ya hay más mujeres Estuve el día viernes en la inauguración de la Caja Trujillo Y me dio gusto Solamente dos hombres, dos caballeros y el resto mujeres Están en la aplicación Pero si no vienen también con un apoyo, una ayuda de su hogar De una madre que nos enseñe a ser respetuosos, honrados y honestos Miren lo que está sucediendo Alcaldesas denunciadas, congresistas Entonces a las mujeres siempre decíamos Pongan a las mujeres que van a ser las más honestas Pero si no nacieron de un hogar Donde no hubo amor, no hubo respeto No se va a seguir haciendo esto Mi abrazo a cada una de ustedes y felicitaciones Y con ese amor que les digo Que Dios les bendiga a cada una de ustedes Agradecemos las palabras del regidor Oscar Belit Bailetti Regidor de la... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!